La tormenta está pasando. Mamá, ¿la luz? Trevor, la planta eléctrica está en el garaje. Préndela. Sí, papá. Una planta eléctrica puede generar tanto monóxido de carbono como cientos de autos que pueden matar a una familia en minutos. Proteja a su familia de envenenamiento por monóxido de carbono. Instale alarmas de monóxido de carbono en cada piso y afuera de las áreas de dormir. Siempre use las plantas eléctricas en exteriores a por lo menos 20 pies de distancia de su casa.